Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. El reguetonero Yomila chacó los incidentes violentos y la represión policial ocurrida durante su concierto el pasado sábado en Final de Río al carácter caliente de los cubanos. En dos historias publicadas en su perfil oficial de Instagram, el cantante restó importancia a las riñas tumultuarias, ferozmente reprimidas por la policía, que provocaron una estampida y obligaron a detener momentáneamente su concierto, poco después que hubiera empezado. Familiares de fallecido en protesta del 11 de julio denuncian que victimario está libre y con una moto mejor. Un familiar del fallecido que prefirió ocultar su identidad y su vínculo con Laurencio por temor a represalias, aseguró que a Pelegrín Hernández le cambiaron la moto que usaba por una mejor y que actualmente es uno de los jefes de la policía en Mantilla, en el municipio de Banero de Arroyo Naranjo. Opositores Berta Soler y Ángel Moya, dos arrestos arbitrarios de más de 24 horas en la última semana. La seguridad del estado mantiene un acoso constante sobre la pareja de opositores que han visto cómo es violada, en dos ocasiones durante la última semana, su libertad de movimiento. El concierto del reguetonero Yomil el pasado sábado en Pinal de Río tuvo que detenerse momentáneamente tras la primera canción a consecuencia de múltiples incidentes violentos que fueron reprimidos con fuerza por la policía y provocaron una estampida masiva del público. Videos compartidos en redes sociales dan cuenta de lo ocurrido. En las imágenes se observan riñas entre los asistentes que provocaron la estampida del público y una respuesta policial violenta, con golpes y presencia de perros adiestrados contra disturbios. La policía cubana detuvo de forma violenta en la mañana del sábado a Alejandro Tamayo Chacón, uno de los tres balseros cubanos que la guardia costera interceptó esta semana en altamar en una bicicleta acuática intentando llegar a las costas de Estados Unidos. Fuertes imágenes difundidas en redes sociales muestran cómo dos mujeres de la familia intentaron evitar a toda costa el arresto del joven de 23 años. Mira lo que me están haciendo, súbelo para Facebook, súbelo, dijo Alejandro mientras era sacado arrastrado de su humilde vivienda en el municipio Habana del Este, entre los gritos de la familia y el llanto de una niña que gritaba a la policía, suéltalo. Viral en Twitter la etiqueta Cuba para la calle. La etiqueta Cuba para la calle se volvió viral en las redes sociales, fundamentalmente en Twitter, con más de 393 mil interacciones acumuladas. Este pasado sábado se alcanzó el pico más alto del posicionamiento, con más de 11 mil resultados y las cuentas del reguetonero Don Omar y la periodista Idania Chirinos ayudaron a obtener esos resultados de acuerdo con los datos recopilados. Casi el 28% de los tuits históricos están asociados a sentimientos negativos, aunque las gráficas muestran que este fin de semana superó el 80% de negatividad, asociados a denuncias a los atropellos que sufren los cubanos y la falta de libertades políticas y económicas.